Era yo del grupo de los mandamás y me aproveché de una situación, porque así era la política implicantes, ayudar a minorías y no atender al pueblo. Pero si ya hubo los cambios, pues yo ahora acepto las nuevas condiciones. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la justicia, con la igualdad, con el humanismo. No con el egoísmo, no con la avaricia, no con la corrupción, que no podemos ser mejores todos. Entonces, es la ley y la justicia que se quede a un lado, y la dignidad y la moral, y que viva esa cosa. ¿Y qué es esa cosa? La hipocresía. Entonces, vamos a seguir informando sobre este tema. Es muy bueno el debate, decía yo hace unos días que se omitió el debate cuando la llamada reforma energética no se le informó a la gente, no sabía el pueblo, todo se resolvió arriba.